Habíamos robado cuatro millones de euros a nuestro proxeneta. De trabajar de noche... ...a disfrutar al sol con un mojito en la mano. Ahora sí, las acabo de encontrar. Las chicas van a salir a navegar. Qué maravilla. Hubo una masacre en el mar. El pasado siempre vuelve. El miedo que hemos pasado no se va a ir jamás. Yo lo siento cada noche. No me deja dormir. Si el pasado siempre vuelve, entonces acabemos con él. Necesito volarle la cabeza a Romiegos. O viven ellas, o vivimos nosotros. Hasta que no las mate, la voy a parar. Y una traición así... ...sólo se perdona por amor. Necesito ver el puto neón de las novias ardiendo a mitad del desierto. De ese Timo en donde no se merece otro final. Y de ese Timo no se merece otro final. Gracias.